En cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del cual los gobiernos estatales se comprometieron a impulsar la depuración de sus cuerpos de seguridad y procuración de justicia, hasta este día la Procuraduría General de Justicia del Estado ha evaluado a un total de 2.960 servidores públicos. En este grupo se encuentran altos mandos, mandos superiores, mandos medios, administrativos, policías ministeriales, fiscales del Ministerio Público, secretarios de acuerdos ministeriales y peritos, quienes han sido evaluados en su mayoría en el Centro Estatal de Control y Confianza. Debe precisarse que los altos mandos son evaluados por los Centros de Evaluación de la Procuraduría General de la República y el CISEN, instituciones acreditadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, institución reguladora de control de confianza a nivel nacional perteneciente al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Procuraduría de Chiapas dio a conocer que del total de servidores públicos evaluados, 95 resultaron no aptos, por lo que se inició el correspondiente procedimiento administrativo que marca la ley. De ellos, 37 son elementos de la Policía Especializada, 24 peritos, 19 fiscales del Ministerio Público y 16 secretarios de acuerdos ministeriales. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado fortalece su recurso humano con la finalidad de garantizar de manera transparente una justicia real, eficaz y comprometida con las familias chiapanecas. TV10 Noticias.